Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que podáis, los que podáis, deberéis poder todo, si no tenéis la cuenta os la tiene que recuperar vuestro tutor para que la podáis cambiar, ¿vale? La contraseña es la misma para todo, os metéis en Moodle y os va a salir computación y robótica, tercero de eso, si podéis entrar en el correo, podéis entrar en el Classroom, no podéis entrar en la Moodle, es culpa mía, ahora escribo, ah no está mi correo ahí, me mandáis un correo, profe no puedo entrar, pero el sistema ha cargado todos los nombres a los cursos, o sea que debería estar, debería ir, problema, voy a crear varias clases, no os quiero mandar por aquí nada todavía, Ah no, os puedo poner un nombre, pero es que el año pasado puse a cada grupo un nombre y hubo una alumna que hizo los ejercicios de todo el mundo, había 50 ejercicios de cada grupo, hizo 100, digo, no te puedo poner un 20, no te puedo poner un 20, es que ya no sabía, digo, chiquilla, no os dije el primer día que ustedes son los X-Men y ustedes son los Avengers, de tal manera los voy a separar en grupo, pero como todavía no lo voy a hacer, a ustedes voy a poner los Avengers, así que si yo pongo Avengers, sois vosotros, ¿vale? ¿Por qué Avengers? Porque os podía poner cualquier cosa, pero yo soy fan de Marvel, entonces yo voy a poner aquí Tarea, y ya está, voy a poner una tarea, ahora mismo, no, ahora la voy a poner cuando termine, PSAIN, lo tenéis que tener instalado, si no lo tenéis instalado, mirad, ya puedo ir haciendo algo, ¿vale? Para que veáis cómo es, mi trabajo es este, prácticamente, PSAIN, pues puedo poner la página, copiar y os pongo aquí, Añadir una actividad, pongo una URL, os voy a poner dos URLs, porque hay un alumno que no tiene ordenador, ¿vale? Pero si tiene tablet, si no sabe descargar e instalar, lo buscáis, porque en el móvil, bien que os descargáis y las aplicaciones y las instaláis, incluso si son piratas. Para aprender a programar en pseudocódigo. Y ahora voy a buscar el enlace al PSAIN, si no tenéis, o no lo queréis instalar, podéis entrar en PSAIN virtual. Está en Rollup, que es una página, que el problema que tiene es que os tenéis que dar de alta. Problema. Tenéis que crear una cuenta, sign up, os creéis la cuenta y ya podéis trabajar con él sin instalarlo, ¿vale? Pero yo tengo que hacer login y si no os tenéis que... Podéis hacer sign in with 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 con Google y ya está. Me dice que está limitado porque tienes que pagar. Bueno, pues ya está. Lanzar PSAIN con capacidad delimitada. Entonces no me vengáis con excusa. Que no podéis hacerlo. No lo podéis instalar. Os metéis por aquí. ¿Ve? Y aquí podéis hacer lo mismo. Un poquito más lento, pero bueno, ya está. Un poquito más lento, no, bastante más lento. Uh, ¿qué ha pasado ahí? Hostia, hostia. Qué mal, ¿eh? Ah, es que me sale una ventana. Uf. No, no. Sin perfil. Vale, y ahora sí puedo programar. Un poco rollo, pero bueno, ya está. Voy a poner el enlace a esa persona. Profe, cuando me hace algo ahora. Ah, pero por si no podéis, siempre podéis. Usar. Usar PSAIN online. Roll up era así, ¿no? Está. Y ahora. Archivo nuevo. Hicimos la área de rectángulo. Vale. Voy a hacer un programa que calcule el área de rectángulo. ¿Cuántos parámetros necesito? Otra cosa. Si yo pongo dos barras así, estoy haciendo un comentario. Lo que sale en gris no se ejecuta, como si no estuviera. Pero sé lo que hace el programa. Calcula el área de un rectángulo. ¿Cuántos datos tengo que saber para calcular el área de un rectángulo? Dos. Dos. ¿Eh? ¿Cómo? Vale. Pues eso se le llama a los parámetros del programa. Si quiere una pizza, ¿qué parámetros le tengo que dar al dedomino cuando lo llamo por teléfono? Tamaño. Borde. Ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3. Depende también. Dirección tuya, teléfono tuyo. Aquí solo le tengo que pedir dos cosas. Usa los bloques de al lado, ¿vale? No me vayáis a escribir. Le dais al bloque, os pone escribir. Escribe la base. Dos puntos. Leer. ¿Qué letra le pongo a la base? Le pongo base, ¿no? Y voy a poner otra cosa. Y le pongo base, le pongo base. Esto no. Esto como va a ser lo mismo, lo copio, lo pego. Escribir la altura. Altura. ¡Uy! Vale, un programa tiene tres partes. La entrada de datos, lo voy a poner aquí al lado para que no jugue sitio. El cálculo. El área base, ¿cómo es la fórmula? Menos más. Esto sería el cálculo. Y luego la salida. Escribir. El área es, comilla, la comilla está doble en mayúscula 2, ¿vale? Área. Ya está. ¿Ya está? Digo, lo voy a probar. Venga. Base, cuatro. Altura, tres. El área es doce. ¿Por qué hago yo esto? Porque a lo mejor esta fórmula es muy fácil, te la sabes. Pero la fórmula es más complicada, haces el programa y ya no tienes que aprenderte la fórmula. La inteligencia de la fórmula está metida ahí. Y ya nadie lo tiene que hacer, simplemente está en el programa. ¿Qué problema tiene esto? Que si la gente deja de aprender cosas, al final la gente no aprende nada. Está bien que haya gente que lo haga para que sea más rápido, pero la gente tiene que aprender. Todo el mundo. Hay cosas que tiene que aprender. ¿Vale? Porque si no, no va a crear cosas nuevas. Nunca. Y esto es la salida. Voy a ver diagrama de flujo. Escribo la base, meto la base. Escribe la altura en la pantalla. Cuando tiene la flecha para adentro es un dato que yo le tengo que meter. Calcula el área. Y luego la muestra en la pantalla. ¿Vale? Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. Pero es el principio del camino. ¿Podría ser de aquí a que termine el segundo bachillerato programas para hacer todo lo que hace, todo lo que vaya a aprender? Sí. Todo. De hecho, si seguís haciendo esto, haremos programas para hacer todo. De modo que tú le metas los datos y te lo hagas. ¿Lo tenéis que hacer mentalmente? Sí, bueno, pero esto lo hace con la calculadora. Lo bueno de esto, que creo que os lo expliqué el otro día, es que una vez que le enseña, a él le da igual ya el rectángulo que sea. Después mete el número que te dé la gana, que él te lo calcula igual. Le digo a que sea grande, chico. Tú me has enseñado, ¿no? Yo que tengo que hacer, multiplicar, ¿no? Vale, venga, ahí lo tienes. Vale, lo guardáis. Le ponéis vuestro nombre, programar el rectángulo de los dos, por ejemplo. Ana de Armas y José Luis. Por poner algo. Lo tenéis guardado. Me lo podéis subir. De hecho, voy a poner la tarea por si alguien ya se puede meter en la Moodle. Que no, me lo mandáis al correo. Ahora, lo ideal es que en próximos días todos tengan la contraseña y todos me lo mandáis a la Moodle. Que yo miro los correos todos los días. Esta mañana a las seis y media estaba corrigiendo. Corrigiendo. Sí, bueno, corrigiendo, claro. Sí, sí, estaba corrigiendo. Ahora que lo estoy pensando, sí estaba corrigiendo. Pues estaba mirando cosas que han hecho los alumnos. Tareas. Tú pides una pizza Ardomino. ¿Cuánto tardan en traértela? 20 minutos. Pues en menos tiempo tienen que estar esas mis tareas. Yo voy a poner como límite esta noche la 23.59. Pero podéis llegar y hacerlo. Podéis. De octubre no, de septiembre. ¿Podéis? Claro que podéis. Si no queréis. Guardad.